Sí, ahora, el corazón complementario, Marisol López-Strom, líder de infracción, más señora López-Strom de Ubana también. ¿Cómo va a mirar la reunión a la vez de lo cual está el gremio? ¿Nas ha traído por delante varios puntos? ¿Alguna sorpresa? Sí, no, seguro que sí. Esta otra reunión camina con cada uno de los gremios que nos han abierto y me permita con el corazón que nos ha visto en este tiempo para no presentar la ley aquí más en el Parlamento. No hay feedback de un artículo de ley, pero también es hecho que no se sienten con el gobierno en la mesa de intercambiar información, no se sienten con la participación y no se sienten con mucho más cosas que va a pasar. Lo que resalta con la Comercio de Comercio 3 para adelante, a base de datos, es que una gran parte de nuestras familias aquí en Aruba acaba con dificultad para cubrir lo que nos está cubri en el gasto, tiene dificultad con la entrada que no llega a fin de la luna para cubrir el gasto. En este momento, como el 50% de nuestras familias aquí en Aruba tienen entrada más a poco de 3.600 florins, y en el momento de aquí, si es bastante mínimo, requerir una familia, por ejemplo, de cuatro personas, que va a meter más de 5.300 florins para sobrevivir, para poder vivir como familia. Y la situación está, si la ley aquí no pasa, pero no está, va a significar que va a dejar más pobreza en Aruba, más gente que no puede sobrevivir a fin de la luna, y en la vista también, qué consecuencias, por ejemplo, para diferentes negocios, no explico esto aquí ampliamente. En la sensación, la ley aquí no va a crear solamente problemas por parte de la economía, pero también va a significar también para el departamento, más, para el tiempo, cuando en un mes no puede procesar todo lo que tiene la ley aquí de una manera fácil y acaba de tener dificultad para cumplir con la ley actual, con la ley nueva aquí. Es un candidato, punto de preocupación, y me mira que si pase ley aquí, así aquí, y lo no está bueno para, no solamente la economía de Aruba, pero en general, me no quiere tampoco el gobierno que va a tener temporalmente, pero con la visa, una vez que nos pasa algo así aquí, con la aprobación de la coalición, y nos va a cambiar para la ley, sobre la meta, la ley de la economía, la meta está para lanzar la placa, para tapar el buraco, para cumplir con la visa, lo que nos cumple, y el resto para nada, BASAC. Gracias.